En la isla de La Palma hay varios telescopios que forman parte del observatorio del Roque de los Muchachos. Durante tres meses no han podido mirar al cielo por culpa del volcán. Ahora, tras una tregua y con el posible final de la erupción, los astrónomos vuelven a mirar al cielo. Son los ojos que desde La Palma miran al espacio. Queremos explorar todos los fenómenos del universo. Buscan partículas de luz, radiaciones energéticas que sólo estos telescopios pueden captar. Están tan tenue que no se ven. Se encuentran a la intemperie en el cielo de la isla. Están preparados para trabajar en condiciones de extremo viento, de bajas temperaturas. Pero no estaban preparados para una erupción. Pues la erupción no se pensaba que podía afectar en esa manera. Y hace tres meses el observatorio del Roque de los Muchachos, uno de los tres lugares del mundo donde sólo existen estos telescopios, prácticamente dejó de funcionar. Las cenizas pueden perjudicar tanto los motores como la electrónica. Y los terremotos podrían afectar también la base del telescopio. Cada día miden la columna de gases y cenizas que se interpone en sus proyectos. Un daño muy grande también para la ciencia, claro. Pero ahora que el volcán parece debilitarse, cogen fuerza para la instalación de nuevos telescopios. Hacer un espectáculo de ver estos telescopios todos aquí en la zona. Y que La Palma pueda volver a lanzar su mirada al universo.